¿Quién mató a mi madre, Cristina del Valle? No sé. Te juro que no sé. No la encontramos, comandante. No aparece por ningún lado, comandante. No aparece por ningún lado, comandante. No hay que extraño, Lucio. Siempre me está siguiendo y espiando por las ventanas. Creo que está enamorado de mí. Pero, ¿sabes? Lo vengo notando sumamente raro. Por favor, habla con él y dile que no me moleste más. ¿Por qué no me habías dicho que ese desgraciado chaparro te ha andado molestando? Voy a hablar con él y lo voy a arreglar a mi manera.